de la ciudad de Guadalajara. Apuntando en todo el territorio internacional. Diputados del Congreso de la República iniciaron el análisis para conocer qué requisitos debe cumplir Guatemala para formar parte del convenio sobre ciberdelincuencia, más conocido como el convenio de Budapest. Más de 68 países han ratificado estos convenios, es un tema también que el presidente de la República en su momento solicitó al Consejo de Seguridad Europea y la respuesta fue que primero se hiciera una legislación de protección de datos, de protección de información, de información sensible de los ciudadanos guatemaltecos para prevenir este tipo de delitos. El propósito de este convenio internacional del cual varios países forman parte está destinado a mejorar la cooperación y la divulgación de pruebas electrónicas cuando se identifica un ciberdelito e iniciar la investigación. Y quiero decir que los investigadores y las fiscalías que están tratando de responder al ransomware tienen unas obligaciones que de vez en cuando son duras de sostener. Por ejemplo, puede ser que tienes una compañía en el sector privado que está diciendo a ustedes en el gobierno, bueno, tenemos estos datos o tenemos esta información que te podemos compartir para ayudarte a resolver el ataque. Pero cuando cambias a tratar de hacer la investigación criminal hay un elemento también de proteger a los derechos a todas las personas y eso es que en tratar de dar una investigación a un fiscal para llevarlo a un corte en los Estados Unidos, por ejemplo, el demandado tiene la oportunidad de tratar de anular la evidencia, por decir, bueno, no fue ahorrada, no fue recibido por el gobierno por manera que está consistente con nuestra Constitución. A decirle al Ministerio de Gobernación es importante reforzar la parte técnica del sector justicia, pues Guatemala se ha convertido en un foco de ciberataques durante los años.